A ver, yo creo que responsabilizarnos a los creadores de contenido de las actitudes de un público, ahí no estoy... No, no, no lo relaciono. Ya no, que está hablando del freestyle como tal. Claro, sí. Y yo estoy hablando a nivel general. Yo creo que hay dos tipos de creadores de contenido a día de hoy con este posicionamiento. Uno, los que los están blanqueando desde el primer minuto y otro que los estamos denunciando. Sí, pero perdóname, Rodríguez, que yo también es que soy... Yo derivo. No, pero... Estoy de acuerdo. No, no, claro. Yo estaba englobando en general al freestyle de los elementos que están dando, que esto vaya hacia abajo, contando como que el público y como ese condicionamiento por parte de los jueces y del público arruinan tanto eventos... La versión oficial, diríamos, porque sí que es verdad que yo noto una maquinaria para tratar de como tapar un poco lo que ha ocurrido como para no hacerlo tan grande. Que esto es que pasó también en la Red Bull, ¿sabes? Que fue como en plan, no, bueno, no fue para tanto. Y en plan, ¿hasta dónde vamos a llegar? Es que lo próximo... Joder, igual que decía ayer Hortelli, es que decía, no, es que el idiosincrasia mexicana es que es un público que tiene estas características. Coño, si es un público violento, o sea, vamos a permitir que el día de mañana se suba alguien, le pegue una galleta a alguien, un galletón, y no pasa nada porque es la idiosincrasia del público mexicano. ¿Sabes? Estamos llegando a ese punto de ridículo. Y como nadie lo quiere frenar, bueno, nadie. Yo realmente creo que esto le interesa a quien le interesa... ¿Tú sabes quién le respondió esa pregunta a Hortelli? A ti, si te la ha dado, brother. Claro. Si por eso te dijo ahora. Y entonces... Entonces, vamos a ver, la vuelta es esta, cabrón. O sea, tú... El problema es también que eso es que tú tienes que entender. Por eso, a veces también te digo lo de tu personaje villano. Hay una maquinaria y mencionas a Hortelli. Cabrón, Hortelli nadie le está pagando porque diga eso. Eso es lo que él piensa de verdad, weón, ¿me entiende? Así como no cree, así como no cree, piensa que el menor le gana alarre. Yo lo puedo entender, ¿me entienden? Incluso en mi reacción pueden ver como para mí también gana el menor. Y lo puedo entender, pero también puedo entender y no tengo que esperar que el jurado piense igual que yo en algo tan subjetivo, ¿me entiendes? Voy a hacer mi queja, puedo decir por qué para mí gana el menor, puedo esto, pero más guay al freestyle, la gente, por ejemplo, que él mete a los competidores también. Tú vas a los competidores y celebran los que quieren, ¿me entiendes? Lo que le da la gana. Sí, sí, pero a lo que voy es que a nivel público siempre da la casualidad de que son los mismos diciendo lo mismo, cubriéndole a las espaldas a los mismos. Y eso es a lo que voy. Que quitando a Blon en esta ocasión, el resto que defendieron también o blanquearon en cierto modo la Red Bull del tricampeonato de asesino, lo han vuelto a hacer otra vez. Para mí, Scott estuvo acertado también en Twitter, hermano. Yo os pone ni idea de muy bien lo que dijo, pero bueno, Escone lo vivió en primera persona. Sí, Escone. Yo creo que Escone se expresó bien también. Sí, pero no sé, Mario, que yo siento que tengo más credibilidad como competidor y por mi experiencia, dando mi punto de vista de quizás cómo tienen que ser las cosas. Creo que aporta más que ponerme a decir no, Ortele, te he equivocado, Ortele, esto, porque me da igual lo que piense, su opinión y ya, tiene su espacio. No controlemos los discursos. Si el día que me pregunten o tal, pero, o sea... Dejemos que cualquiera diga la burrada más grande que la otra y sigamos alimentando el comportamiento de Ciudad de México. No, pero por algo que estamos aquí expresando nuestra opinión, cabrón, ¿me entiendes? Yo entiendo la postura corporativa de Urban Roosters, aunque no la comparto ni creo que sea la solución. Yo entiendo que ellos creen que hubieron buenas batallas, buenos rendimientos, como el menor, que estuvo espectacular, o como Chudi. Espectacular. Y claro, o sea, ellos quieren poner por delante eso y lo otro, ponerlo de un lado, ¿no? Y lo que pasa es que evidentemente yo creo que con eso lo que haces es poner la mierda bajo la alfombra y que después, en el siguiente evento, vuelva a pasar lo mismo. Pero es que yo llego a un punto en el que ya no sé ni siquiera si le importa a Urban, tío. Y yo siento ser duro con esto porque con Urban Rooster sabes perfectamente qué va a pasar en Ciudad de México. Creo que lo sabes. Yo creo que hasta le interesa a Urban Rooster. Le voy a comentar esto. Sí, sí, total. Pero si ayer le hicieron una campaña anti-chuting. Si me dais un segundo, quería puntualizar dos cosas que hemos dicho antes. Lo primero es que las opiniones que dan tanto los freestylers como los creadores de contenido como las personas que tienen relación con las empresas de los circuitos de la batalla, del panorama actual, del freestyler, están condicionados a que trabajan entre ellos muchas veces. Entonces, me puedes decir, a ver, a cada uno decir según qué cosa le va a traer un rédito. Y eso lo sabemos todos. En plan, yo digo que para mí ganó el menor porque yo soy un competidor y a mí, lejos de lo que puedan llegar a pensar, yo quiero, por así decirlo, que se vea como soy como persona y aunque en plan la mitad del mundo se piense que soy gilipollas, cuando rapé, si gano, gano. Porque esa es la postura que tienes que tener al fin y al cabo porque nosotros algunos somos competidores, otros son jueces y aquí que sabemos lo que nos favorece a cada uno. Entonces, es como, vale, a mí no me pagan por estar aquí. Pero yo digo esto y sé que voy a salir dos o tres días por aquí. Entonces, eso a mí me va a venir bien. Y eso ya no lo digo por X creadores ni nada, lo digo porque también hay ese tipo de condicionamiento. Y la cosa muchas veces es lo que dicen, que una cosa es corporativismo y otra cosa es negar cierto tipo de cosas. Porque cuando tú estás organizando algo o cuando ocurre algo malo, tienes que señalarlo y decir, esto ha estado mal, chicos, vamos a trabajar para que esté mejor. Para que tú digas, vale, me ha gustado todo el evento global, lo que no me ha gustado ha sido esto, ya han salido a dar la cara y a decir, esto ha estado mal, lo vamos a corregir y vamos a hacer que esto vaya más adelante. Y yo creo que esa es la postura que hay que tener. Tal cual. Sí, sí, tal cual. Y por eso ayer cuando Larry hace su intervención, le digo, le hago la pregunta y todo para que lo diga él mismo. Le digo, Larry, ¿y no crees que una de las soluciones es esta, señalar que la gente vea los referentes del freestyle diciendo que se están portando mal, de que no abalamos estos comportamientos? Eso ocurre porque tú se lo preguntas pero previamente cuando le preguntan sobre el tema, lo primero que hace es desviar la atención hacia los creadores. O sea, y luego se contradice porque él mismo dice, no, yo creo que debemos todos nosotros mismos, nosotros mismos reflejarlo, pero de las tres oportunidades previamente y si no es porque hay otro compañero que es más políticamente incorrecto que el resto que estáis ahí, no lo dices. Y que yo estoy de acuerdo con lo que dicen, ¿no? ¿Me entiendes? Pero ya eso va en la gente que no quiere ser real y transparente, ¿me entiendes? Marico, yo estoy en la Netball, yo trabajo con Urban Rooster, ayer estuve con ellos, yo estoy aquí con ustedes, yo no me debo a nadie, bro, ¿me entiendes? Aquí cuando me falta comida en mi casa yo soy el que tengo que trabajármela, ¿me entiendes? O sea, no me la debo a nadie, o sea, simplemente digo lo que pienso y porque siento que tengo una experiencia como competidor que le puede aportar mucho a la escena. Lo que dicen no es que es real, ¿eh? Sí, sí, pero ya eso va en las personas, ¿me entiendes? Que si no quieren ser transparentes, yo te digo una cosa también, o sea, en el tema que dijo Larry es que yo no soy sospechoso de tener, o sea, mala relación con él, al contrario, es una persona con la que me llevo de puta madre, pero tengo que decir lo que pienso. Él dice que los creadores y tal, que los creadores que con ciertas actitudes tóxicas, al menos hablo desde mi parte, que no es que me sienta, digamos, mencionado ni nada, pero lo hablo desde mi punto de vista, yo días antes de la Internacional, a sabiendas de que sabía que me equivocaría, intenté ser positivo. Y yo, y yo, tenéis una oportunidad de oro. Con la mosca en la oreja ya. Sí, tal cual, tal cual. O sea, lejos de ser tóxico, intenté darle un chance y decir, vamos, esta vez sí han aprendido del pasado, joder. Lo que pasa es que cuando os creé, yo ya no voy a decir una falsedad, hermano, o sea, no me puedes pedir que mienta, tío. Yo la verdad que no os digo que lo habéis preguntado antes, o sea, yo creo que lógicamente esto que ha ocurrido, claramente, desde mi punto de vista, le viene bien a Urban Rooster. O sea, estamos aquí sentados una semana después. hacía cuánto que no duraba el boom de la FMS una semana para que estemos hablando todavía y que incluso a día de hoy esté vivo y candente el tema. lógicamente, yo puedo entender que al final Urban no se manifieste como empresa, lo puedo compartir o no, pero es que Urban de este debate le está yendo muy bien. O sea, las cifras de la FMS internacional, estemos o no estemos de acuerdo con cómo se ha aportado el público, yo personalmente me parece que se ha aportado terrible, pero a nivel de números, o sea, ha sido mucho mejor que el año pasado, mucho mejor que lo que ha tenido Urban Rooster los últimos años. O sea, ha sido muy buenas cifras. Entonces, lógicamente, Urban esto le ha beneficiado muy bien. O sea, que el público se haya aportado mal, curiosamente, le ha venido bien porque la gente está hablando de ello y las cifras lo demuestran. Entonces, bueno. Sí, sí, obviamente sí le conviene, pero siento que no es una buena imagen, la verdad, es que no se está hablando de los minutos del menor, ¿me entiendes? Esos momentos increíbles a que estemos hablando del público. Por eso, mi tuit que mucha gente lo agarró como de que no, ¿quieres blanquear? No, simplemente que me da pereza otro evento más donde se está hablando del público. Me da pereza que la gente todavía no haya entendido cómo comportarse en un evento de freestyle, ¿me entiendes? Eso es lo que me da pereza, weón. Y porque, bueno, llegar a ese tipo de nivel como el que dejó el menor es difícil, que lo haya conseguido, que haya ganado, que haya hecho lo que haya hecho y que estemos hablando del público, a mí me da hasta cosa, weón. Ya, pero eso como en todo. Estas cosas que se han generado es que deberían de generarse más veces, no con este tipo de ejemplos, justamente son más ejemplos del público, pero el tema de esto de la polémica, de la confrontación, de la rivalidad, es algo que llevamos pidiendo muchas veces y es que también lo entienden mal y lo aplican a ah, queríais show, pues ahí lo tenéis, el público chiflando a Chuti. No tiene nada que ver. O sea, el camino a seguir es este, el de la confrontación, el de generar show tal, pero no a cualquier costo, no a cualquier precio, ¿entiendes? No que loquillo te gane una votación con 60.000, que también, al ser polémico, la gente habló de ello, hubo storytelling y demás. Si hay que generar este tipo de cosas, pero no a cualquier costo, joder. Y sabes también porque te digo lo del análisis y lo que pasa a Nocli para que opine esto también. Gracias, el análisis es porque yo siento que la primera vez que pasa algo así en el freestyle, que la gente se toma tan personal una historia del show, siempre hemos visto público localista que apoyan al suyo aferradamente y por eso es que te digo, bro, tenemos que hacer muy bien el análisis y saber a quién condenamos, cómo sentenciamos, porque es que no hay antecedentes, primera vez que veo al público tomándose personal el contexto de una batalla, el público se creía asesino para responderle a Chuty, o sea, ¿me entiendes? O sea, y esto es la primera vez que pasa, weón, pero en Pangea quizás fue localismo, weón. Yo creo que es una señal de que como industria es un español. Localismo es cuando quieren que gane el de tu país, ¿me entiendes? Pero aquí no querían que ganara ninguno del país, luego se fue primera. Es que lo curioso de lo de Pangea es que asesino estaba con Chuty haciendo dupla y a Chuty le pitan en la capela igual. ¿Pero el público sabe diferenciar un personaje de una persona, hermano? No. Es que estamos en pañales, somos una industria tan inscripiente, tío. ¿Cuántos años contamos de industria, digamos, de una industria que empieza a profesionalizarse? Diez. No somos conscientes de lo jóvenes que somos, hermano. Hermano, no sé si llamarnos industria, la verdad.